amigos y amigas bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión estoy acá con osman y chencho como estamos muchachos bien 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 contentos bien este un vídeo más para este canal donde vamos a estar trayendo lo que son vídeos diferentes a la pesca pero siempre con un poco de relación en esta ocasión amigos les traemos a mostrar una piedra maya que encontramos el año pasado bueno que encontró osman en uno de los vídeos que tenemos en el canal principal pesca y aventura le voy a dejar ese vídeo una tarjeta por acá arriba de el vídeo para que ustedes puedan ir a ver si no han visto ese vídeo donde se encontró esta bonita piedra maya así que vamos a mostrar por acá tiene un peso y muy muy grande pueden ver esta piedra que éste la encontró osman en uno de los ríos que nosotros pescamos te costó de sacar la verdad recuerdo que a ustedes van a poder ver el vídeo si quieren si no lo han visto aún y los que hayan visto ese vídeo pues se recordarán que osman este encontró una piedra maya estamos en guatemala amigos y pues es una de las zonas que fue habitada por los mayas mucho mucho tenemos bastantes cosas mayas acá en nuestro país y pues lo que queremos hacer en esta ocasión es darle el uso que se le dio a esta piedra en la antigüedad posiblemente que se utilizaba para hacer masa de maíz y lo que vamos a estar haciendo hoy con honom acá es viendo si podemos replicar eso si podemos moler maíz acá y pues esa es la idea tenemos acá lo que es su mano con lo que se utilizaba para quebrar el maíz y hacer la masa y como pueden ver acá está esta manita esta no se encontró junto con la piedra sino que esta la encontró un día osman trabajando este en una finca se encontró para cuando encontraste esta bueno este es el combo completo no es de la misma piedra porque esta se encontró en el río y saber dónde quedaría la ahora se imaginan ustedes dónde o qué mayas ocuparon esta piedra quién utilizaría esta esta está muy interesante espero que les guste este vídeo tenemos queríamos hacer esto de cómo hacer también las tortillas de maíz como se hicieron en la antigüedad posiblemente y como también se ha hecho aquí en guatemala antes de que existieran los motores para hacer para hacer la masa y para hacer tortillas pues se va a hacer a la forma antigua se va a quebrar el maíz espero que podamos también vamos a ver si podemos pero ahí estamos pueden ver este la piedrita pesa 38 libras de esta piedra pequeñita pero tiene un peso si tiene hasta cuarzo amigos y no sé si se va a poder apreciar ahí pero tiene hasta lo que es cuarzo y si tiene un peso pero exagerado 38 libras porque la pesamos ahí le voy a dar las imágenes de esto estaba pesándose y si está muy pesada me caen los pies y me quedo sin pies así que ahorita vamos a lavar maíz se va a quebrar el maíz se va a hacer este masa y se van a hacer unas tortillas deliciosas que la vamos a estar comiendo con algo por ahí espero que les guste este vídeo suscríbanse al canal si aún no lo están activen la campanita de suscripción así les estará notificando cada vez que subamos un nuevo vídeo así que ahorita nos vamos a lo que sigue bien amigos se les está haciendo una pequeña limpieza a la piedra cuando ella se moja agarra como un colorcito bien bonito verdad así como verde en el vídeo no sé si se va a poder apreciar pero si agarra un color bien bonito así como verde bueno vamos a lavar el maíz solo vamos a hacer un poquito para la prueba para ver cómo has hecho esto no he visto nada más no no nunca lo has hecho yo solo me acuerdo que las abuelitas eran las que hacían hacían este tortillas así nosotros pongamos de todo esto ¿cuántos? yo también a mi abuela también lo hacía verdad amigos cuántos de ustedes que están viendo el vídeo han comido o han ajá han comido tortillas así hechas de puro de pura piedra y así se llama tortillas hechas en piedra con maíz quebrado cuántos de ustedes lo han hecho así o lo han comido así bueno yo sí comí no recuerdo haber comido así pero hechas de molino de mano que se agarra a moler el maíz con un molino y vamos a intentar así pero mejor hacerlo a lo más antiguo porque si los mayas hacían maíz no tenían no tenían un molino tenían que hacer el maíz quebrado bueno ahí estamos ahorita vamos a terminar de lavar este maízito y lo vamos a quebrar aquí con el ojo a ver cómo nos queda muy bien amigos este ahorita osman va a empezar a hacer la la masa acá a como se hacía en la antigüedad hace muchos años quizás años 50 verdad años 60 acá en guatemala y aquí se empieza a quebrar el maíz te sentís como una abuela vean eso amigos ahí se quiebra el maíz cocido y entonces ahí empieza a salir ya como como la la masa es un proceso bastante duro verdad y todavía amigos nos han comentado que hay personas que hacen y ocupan esta técnica para hacer tortillas de maíz a lo antiguo lo tradicional y ahí va no porque ahora tío ahí lo vamos a dar varias pasadas hasta que quede la masa bien bien suave sí porque ahí todavía está como muy bronca verdad pero miren amigos la piedra que encontramos en la pesca ahorita se le está dando la utilidad quería mostrarles a ustedes cómo se hacían acá las tortillas antes no sé como dije antes comenten ahí si alguien probó las tortillas hechas así que hacían nuestras abuelitas ya casi es más o no ya verdad ahí está mira eso cómo va quedando amigos aquí está me sí ah 3 muy bien amigos ya después como de unos 67 minutos ya va quedando la masa miren pueden ver entonces ahorita vamos a repetir este proceso lo vamos a hacer entre chancho y yo pero ya no lo vamos a grabar porque es lo mismo hasta tener un buen poco y luego no aventarse las tortillas que ahorita se va a juntar fuego acá para hacer unas tortillas pero vamos a estar comiendo con algo por ahí vamos a ver qué buscamos para probarlas así que ahí va el uso de la piedra maya comenten este vídeo si les está gustando denle like también y ahí se fue una tortilla ya verdad para una sola tortilla bueno ahorita creo que me toca a mí bueno amigos ya estoy intentando sacar aquí yo una parte y lo que puedo decir es wow 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 con las abuelas como hacían antes la masa y las tortillas este trabajo era duro verdad o más si era duro y ella suavecito lo hacen ay dios ellas lo vería una abuela y se burlaría nosotros como lo estábamos haciendo pero nosotros nunca habíamos hecho esto amigos y lo estamos intentando hacer para ver cómo era que antes se hacía este la masa a la forma más tradicional y si puedo decir que esto era pero ya casi yo no sé cómo está saliendo va pero pero mira ahí va haciéndose el intento pero si es duro la verdad es que es duro este trabajo como como bueno ya tenían práctica verdad pero después salieron los molinos después los motores de hacer masa ya hoy todo es más fácil me recuerdo que antes cuando iba le hacían entera la masa y la afinaba todavía verdad pero tu mamá hizo tortillas así o no y solo yo echando la que afinaba la echaba y ahí ella echaba esa y afinaba otra tortilla imagínate qué nivel bien amigos ya este hicimos un poquito de masa fue lo que salió porque era poquito maíz amigos pero esto sólo era para darle la prueba no era que vamos a hacer todo acá este tenemos otra masa que que compramos por acá este con la que vamos a ajustar porque si nos ponemos a hacer tortillas para comer ahorita de lo que de lo que va a tortear vamos a intentar tortillas los tres acá pero de lo que va a tratar más si nos ponemos allá amigos nosotros no tenemos práctica de hacer esto se nos van unas tres horas para hacerlo menos para hacer unas 15 para hacer los otros juegos compramos acá amigos compramos más masa pero esto fue lo que logramos sacar acá con un ratito intentando aquí con la piedra y es bastante difícil es muy difícil este de verdad que las abuelas se la rifaban como dicen así que vuelta empieza la tortilla pero hay que juntar fuego primero así que ahí seguimos muy bien amigos ya osman ahorita va a hacer las tortillas de maíz algo que nos encanta ver acá de forma que es muy buen que no está hablando porque con que cuando llegamos con todo verdad bien por ahí va miren amigos las tortillas de los buenos 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 torquerí tortillería mucha daño pero no con hombres haciendo tortillas ¿cuántas tortillas vas a hacer los mamonaz? unas 8 tortillas muchas tortillas ya se quedó viejo no lo grabé porque no ahí estaba pero ahí están mira no lo grabé porque no ahí estaba pero ahí están mira ya está mira ahora lo miramos ya está ya está todo aquí ya está muy bien amigos ya terminamos por acá la misión de hoy fue probar esta piedra maya para ver como se hacían las tortillas de antes moler el maíz hicimos una verdad? si pero mucho cuesta cuesta demasiado así que las abuelas de verdad que hacían un buen trabajo por acá tenemos una carnita de cerdo que asamos hace un momento ya las tortillas que estuvo haciendo Osman así que probemos muchachos a ver que tal están las tortillas hay hambrita chencho bueno vamos a probar ahorita el cerdito vamos a probar un pedazo hoy bendecimos estos alimentos damos gracias a Dios siempre por la oportunidad que nos permite tener esos alimentos amén amén estas tortillas están buenas o no? muy buenas tortillas amén tan buenas amén amén quirito amén 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 bueno amigos por acá va a concluir este vídeo aquí con esta comida deliciosa vamos a terminar de disfrutar pero vamos a finalizar el vídeo por acá si les gustó no olviden dejar su like su comentario y pues esta piedra maya va a ser un recuerdo acá de lo que se ha encontrado en las pescas quedará con un bonito recuerdo estamos en una zona bastante llena de sitios arqueológicos mayas así que pues espero que les haya gustado el vídeo nos veremos ya en un próximo vídeo suscribanse al canal comenten nos dejen su like hasta la próxima nos pedimos para la próxima amigos